¡Ay, Catamarca! Cómo soñaban los ojos míos volverte a ver Los ojos míos volverte a ver ¡Ay, Catamarca! Cómo soñaban los ojos míos volverte a ver Los ojos míos volverte a ver ¡Grito Chayero! 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 A veces pienso si esto te lo mereces, otra vez, ¿qué más querés? Corazón, ¿qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés, yo entrego todo por vos, me juego entero a tus pies. Y a veces pienso si eso se lo besa en todas las mujeres. Con la sola ilusión de tenerte conmigo, le cerré el corazón a todo lo que vino. Aunque digas adiós, no me doy por vencido, pelearé mal herido, abrazo partido, la miel de tu amor otra vez. ¿Qué más querés, corazón, qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés, yo entrego todo por vos, me juego entero a tus pies. Y a veces pienso si esto te lo mereces, ¿qué más querés? Corazón, ¿qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés, yo entrego todo por vos, me juego entero a tus pies. Y a veces pienso si esto te lo mereces. ¡Ay, no más! ¡Sí, señor! Le vamos a seguir dedicando temas a las mujeres. Y este tema va dedicado para todas las mujeres que se hacen de rogar. Que nos tienen dando vuelta a nosotros, abandonados, sufriendo por el amor de ustedes. No nos dan bola, el estribillo dice así. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez, tu amor me des, te lo digo después. Siempre nos dicen, esta noche no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es. Entra linda de pueblo, ritmo de taquilar y arriba todo el mundo haciendo peor. ¡Sí, sí, 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 sí! Yo sé que voy a llegar a conquistarte algún día. Porque mis ganas de amar nunca se dan por vencidas. No se me van a morir las esperanzas adentro. Por más que sea tu amor, mi amor, pura entradita de pueblo manito. Te gusta ser tercera, cuando tú hiciste en el gato, cuando quieras acordar. ¡Vas a caer, vamos, Santa María! Entonces tu dulce voz, con su perfume acá en Tucumán, ya la dirá nunca más. Eso que tanto me hacía sufrir, banjo. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez, tu amor me des, te lo digo después. Que esta noche no puedo decir que no, que sí, que no vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es. Entradita de pueblo con las manitos arriba. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez, tu amor me des, te lo digo después. Es arriba de todo el mundo, esta noche no puedo, siempre nos dicen no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es. Aguantérete, entradita de pueblo. Cuánta gente, hermosa el país. El aplauso, Emilio Morales, desde la hermana provincia de Catamarca. Una más, Emilio, bienvenido a nuestra chaya. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este cariño. Antes de irme voy a hacer una estrofa y un pedacito nada más de este himno nuestro porque soy de Catamarca y, bueno, es lo que siento, ¿no? Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo. Ay, no mal escribido, eh, gordito. A la vuelta. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde, las manitos, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo. Así es mi tierra, eh, nos vamos con este canal de cruceño. Ritmo, 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 un, dos, tres, va. Baila todo el mundo aquí. Ritmo, 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 rit Te abrazabas, sentías que ni una arenita cabía entre los dos A la carnita, arbolla, un amigo, a la orillita del río Una noche calurosa, estar de nuevo contigo Es lo que yo quiero ahora, bajo la luz de la luna Una noche calurosa, tener tus besos conmigo Eso sería la gloria, a la orillita del río Una noche calurosa, tener tus besos conmigo Y se prepara para el grito chayero esta noche A ver el grito Nos quedamos con la percusión ahí, que se escuchen las manitas El bombito solo, a ver A ver Para mi alma fue la noche aquella, nochecita como pocas Y dejamos marcadas las huellas, en la arena y en las rocas A ver Nos duraron los viejos prejuicios, lo que dura quitarse la ropa acá al costado Yo te abrazaba, sentía que ni una arenita cabía entre los dos ¿A dónde no? A la orillita del río Una noche calurosa, estar de nuevo contigo Es lo que yo quiero ahora, bajo la luz de la luna Una noche calurosa, tener tus besos conmigo Y nos vamos para la ultimita A ver, las manitos para el final Nos despedimos, muchísimas gracias De Catamarca le dejamos el corazón Me llamo Emilio Morales Estos son los músicos que me acompañan en el camino de la música Ilusionándonos todos los días con llegarle al corazón a ustedes Muchísimas gracias Con las manitos es mejor, las manitos arriba Para la despedida, a ver todo el mundo haciendo palmas Eso es Eso es La gente de la tribuna también, de acá también la estamos viendo Bien arriba, las manitos Los relámpagos que andaban cerca en tus ojos, relucían Pero en medio de nuestras siluetas, la tormenta ya existía Como un rayo pasé por tus valles, para ir a morir en tu calle Y dejamos que vibre la sangre con esos detalles que tiene el amor Chao, muchas gracias A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo Al final arriba, a la espalda A la orillita del río Una noche calurosa Tener tus besos conmigo Eso sería la gloria Chao, muchas gracias a la rioca Le dejamos el corazón a toda la gente del país Que se apuntó esta noche acá Emilio Morales En la Chaya En el Estadio del Centro En la noche De los jóvenes